Racing sigue afianzado en esta Superliga, ya suma su sexta victoria consecutiva con lo que fue el partido de ayer, su victoria 2 a 1 frente a Vélez en el cilindro de Avellaneda con goles de Lautaro Martínez y Ricardo Centurión, sus dos figuras, y que probablemente estén convocados para la próxima serie de amistosos de la selección argentina. De esta forma Racing se acerca a los puestos de copa, se encuentra cuarto en este momento. El que no levanta cabeza es River Plate, el River Gallardo, ayer empató en su cancha contra el débil Chacarita, equipo que pelea por no descender, equipo que está bien abajo en la tabla de promedios, y a River no le alcanzó pese a que se había visto recuperado después del empate por Copa Libertadores frente al Flamengo. Ni San Lorenzo ni Talleres pudieron acercarse al puntero Boca Juniors también el sábado, porque empataron ambos 0 a 0 sus respectivos partidos, y de esta forma Boca hoy puede estirar su diferencia a una cuantiosa cantidad de puntos. En el caso de ganar hoy su partido frente a Argentinos Juniors en la paternal, Boca Juniors estiraría al récord histórico de diferencia de puntos con su eterno rival River Plate, se iría a 26 la diferencia de puntos, en lo que será hoy su partido a partir de las 21 a 15 frente a Argentinos Juniors, transmisión este de Fox Sports Premium y también de Ecomedios AM1220, el programa Somos Boca transmitirá este partido a partir de las 21 horas por AM1220 y por www.ecomedios.com. Además, Independiente viaja a San Juan a partir de las 19 horas de hoy, enfrenta a San Martín, este partido será transmitido por TNT Sports, el rojo que va por la recuperada después de haber perdido su partido por Copa Libertadores frente a Deportivo Lara. También el mismo horario, 19 horas, estudiantes recibirá en La Plata al débil Olimpo, estudiantes que pelea por las copas y Olimpo por los promedios. El partido se dará a través de Fox Sports Premium. También tenemos que hablar de fútbol europeo, y si hablamos de fútbol europeo hablamos de Messi, que convirtió su gol número 600 de tiro libre, un verdadero golazo, en el partido que los enfrentó ayer al Barcelona frente al Atlético de Madrid. Fue victoria 1-0 del Barça, que cada vez más es más puntero de la Liga y se acerca a levantar nuevamente la Liga Española. Ayer fue un partido clave y estiró a 8 puntos su diferencia con el Atlético de Madrid. Además tenemos que hablar de una triste noticia, la muerte de David Astori, el zaguero central italiano que jugaba en la Fiorentina. También tuvo paso por el seleccionado italiano, jugó una Copa del Mundo. En la previa del partido frente a Udinese se lo encontró fallecido en su habitación. Todavía no se sabe qué es lo que sucedió, se habla de un paro cardiorrespiratorio y hoy se habla de que comenzarían las investigaciones por un posible homicidio culposo. Se verá cuando tengan la autopsia final qué es lo que sucedió con este jugador que supo ser compañero de Germán Pesela y de otros jugadores argentinos que enviaban sus condolencias en las redes sociales en las últimas horas del día de ayer. Además tenemos que hablar del otro Messi, de Matías Messi, el hermano de Lionel, que protagonizó una noticia que tiene más que ver con lo policial que con lo futbolístico. El hermano de Messi andaba en su auto Range Rover por Villa Gesell el día sábado y una Volkswagen negra que iba delante de él se frenó en una loma de burro. Matías Messi embistió con su auto a la Volkswagen. Hubo discusiones de por medio. Según los testigos y según el conductor del auto Volkswagen, Messi en un momento de enojo fue al baúl de su auto, abrió y sacó un arma de fuego con la cual amenazó al conductor. Este hecho se diluyó, hubo insultos de por medio. La policía intervino y se fijó, buscó en el auto de Messi el arma de fuego. No la encontró, pero sí encontró dos cigarrillos de marihuana. Por eso es que Messi está detenido en este momento y se iniciaron las investigaciones en la fiscalía de Pinamar. Veremos qué es lo que sale de este hecho. Un hermano muy conflictivo, el de Messi, que se había protagonizado el año pasado. Un hecho también con su lancha y había sido protagonista en otros hechos. Se lo había visto también en una foto con la banda de los monos. Complicada la situación para hermano de Messi. Y la otra noticia que tiene que ver con lo tenístico, tiene en el medio a Juan Martín del Potro, que se alzó con el ATP de Acapulco. Se consagró campeón después de vencer al alemán Zverev. Así que una buena noticia para Adelpo, que sorteó escollos complicados, enfrentando a tres jugadores posicionados en el top 10. Así que buena para Adelpo, que está levantando su nivel en este año 2018.